Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hacer un vídeo de formulación sobre los óxidos no metálicos. Lo primero, ¿cómo formular? Se escribe el nombre del compuesto a la izquierda del compuesto no metal y del oxígeno a la derecha. Por ejemplo, azufre, oxígeno. El azufre actúa con valencia 2, 4 y 6. Vamos a poner que actúa con valencia 6, el oxígeno con valencia 2, se simplifican 3. Otro ejemplo. El oxígeno actúa con valencia 2, el carbono con valencia 4, se simplifican y se escribe CO2. Se cruzan las valencias del carbono con las del oxígeno. Vamos a ver la nomenclatura de la IUPAD. Esta nomenclatura consiste en leer al revés. Primero se lee, por ejemplo, como el caso del SO3, el oxígeno y luego el azufre. Y se le antepone al oxígeno un prefijo, que puede ser monoditritetra. Entonces leemos, trióxido de azufre. Otro ejemplo. Sería penta, porque el oxígeno lleva un 5 delante, óxido de difósforo. Vamos a ver un último ejemplo de la IUPAD. El N2O3. Sería el prefijo trióxido de 2dinitrógeno. La nomenclatura de stock se lee al revés, empezando por el oxígeno. Y especificamos el número de valencia que tiene el compuesto. Óxido de cloro. El oxígeno tiene valencia 7. Óxido de nitrógeno 3, porque tiene una valencia 3 en nitrógeno. Vamos a explicar la nomenclatura tradicional. Aquí los óxidos metálicos se llaman anídridos. Y se nombran, empezando por anídrido. Y seguido. Decíamos que se denominan anídridos más el nombre del no metal, seguido de un sufijo o con un prefijo antes. Los sufijos son oso e ico. Para el de valencia mediana, para el de valencia mediana, más grande. Se pone, además, el prefijo hipo para el más pequeño de todos. Y el prefijo per para el mayor valencia de todos, para el más grande. Entonces, vamos a empezar a leer, por ejemplo, con cuatro valencias. Este, serían estos cuatro casos de anídridos del cloro, porque el cloro tiene cuatro valencias. La una sería anídrido hipocloroso, porque es la más pequeña. La siguiente sería anídrido cloroso. La siguiente, con cinco, anídrido clórico. La siguiente, anídrido perclórico. Fijémonos en los sufijos y prefijos. Oso, oso, per e hipo. ¿Qué pasaría con el de valencia 3? Pues que el primero que se va es el per, el perico. Vemos que el nitrógeno tiene valencia 1, 3 y 5. Hemos dicho que el que primero se ha ido es el per, el perico. Entonces nos quedarían con valencia 1, hiponitroso. Anídrido, hiponitroso. Anídrido, hiponitroso. Y anídrido, nítrico. El primero que se va es el perico, cuando hay una valencia menos. Y con dos valencias, borramos el de cuatro valencias. Con dos valencias, se va a ir el hipooso. Y denominaremos, por ejemplo, para el caso del azufre. Con dos valencias, borramos el perico. Anídrido, sulfuroso. El de mayor valencia, anídrido, sulfúrico. Con dos valencias, borramos el perico. Con dos valencias, borramos el perico.